Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo episodio. Estamos acá con ellos. Preséntense. Hola, buenas. Somos Nexta Arquitectura. Yo soy María. Y yo soy Manuel. Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, aquí estamos, disfrutando el veranito y justamente en una época un poquito como más... a punto de empezar nuestras vacaciones. Ah, ¿estoy andando a estar en vacaciones? Todavía no nos las hemos pillado. Como hemos visto antes del vídeo de Paradigma y ellos estaban en plena ola de calor, pues nosotros creo que nos has pillado en saliendo de la ola de calor española. Bien, así que todavía están como cansadísimos. Pienso que ya están como refrescados de las vacaciones. No, no. Hemos tomado un día un poquito como más festivo por cuestiones familiares, pero la realidad es que estamos deseando irnos de vacaciones. Yo siempre me manejo una frase de un amigo y colega, que era Andrés Perea, que nos decía que somos como pastores, que no siempre estamos trabajando, pero que nunca dejamos de trabajar. Entonces, yo tengo siempre la sensación y siempre en alelo que cuando voy a una boda me voy a llegar a la mesa y alguien me va a encargar un museo. Y bueno, y si esto pasa, pues desde el momento se para la boda y nos ponemos con el museo. Incluso cuando solamente se van de vacaciones, posiblemente, no sé, irán a Berlín y se van a estar mirando edificios, van a estar hablando de arquitectura, ¿no? Es lo que nos sucede. Nos vamos a Córtega. Esta vez vamos a hacer un plan un poco menos arquitectónico, pero sí suele pasar eso, ¿eh? Al final, pero lo disfrutas, lo haces porque lo disfrutas. Claro. Bien, bueno, son de Madrid. ¿Dónde estudiaron? Estudiamos en la exam, los dos, en Madrid y no hicimos Erasmus. Luego nos fuimos a trabajar fuera. Bueno, yo estuve fuera trabajando, pero por casualidad está un poco... Pero sí, en Madrid. ¿Y saben por qué estudiaron en Madrid? ¿Por qué quisieron ir a exam? Bueno, no, o sea, la exam era como la opción más prestigiosa. Para empezar, en la universidad pública, en la universidad de nuestra ciudad, no había como motivo para irse a otro lado. O sea, era bastante fuerte estar ahí, la verdad. Claro, sí, era aparte de la única opción en los años donde nosotros estudiábamos de estudiar en Madrid, en nuestra ciudad, era... Yo, por lo que luego he ido comentando, en estos años, yo creo que Madrid no tenía competencia a nivel de proyectos, sobre todo. Y era maravilloso estudiar en Madrid. Y divertidísimo. ¿Por qué? ¿Qué había? ¿O qué se sentía? Primero, habría muchas universidades dentro de la misma universidad. Entonces, te permitía que hubiese, pues como si fuera siete festivales de música distinta, donde había los punkis, había los gemis, había los hippies. Todo eso pasaba y había corrientes muy interesantes donde tú, si querías, podías hacer una especie de pincho moruno en la carrera, donde podías ir desde una obra tremendamente mínima, el de Campo Baeza, a pasar por Federico Soriano y aderezado con un poco de Andrés Perea o con, no sé, podías con los Pepes. O sea, había muchos corrientes arquitectónicas realmente muy atractivas y muy potentes en cada una. Y lo más lindo que en esa época, lo que va leyendo, es que eran todos como amigos. Incluso hay un texto de Joseph, ¿cómo se llama el catalán? Vamos a decir ahora. El escritor. El otro. Ketlas. Que habla de un texto como que todos vivían en la misma manzana, la misma cuadra. Estaban, todos compartían los mismos estudios. Había como una comunidad que después él dice que en la actualidad eso ya no existe, ¿no? Como que son todos estudios más separados. Pero contaba esto de una comunidad de que eran dos diferentes y todos amigos. Yo creo que había como grupos de amigos que eran las cátedras. Y las cátedras creo que eran muy amigas y eran bastante piña porque en el fondo se explicaba porque la gente se iba llamando a amigos y los amigos iban entrando en esas cátedras y los iban consolidando. Pero luego creo que había bastantes enemigos. Entre demás, cuando luego llegabas al fin de carrera, si el tribunal no era de alguien cercano a tu cátedra, solías tener que hacerlo muy, 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 muy bien para conseguir una buena nota en ese tribunal. Lo cual ha hablado un poco de los cuchillos que había. Una de las grandes cosas que se le ha acusado en esos años a Madrid y yo creo que se notaba en la ciudad es que Madrid nunca tuvo a sus responsables urbanísticos dentro de la facultad. Como se dijo Barcelona. Barcelona, los que estaban haciendo la ciudad estaban dando clases. En Madrid no pasó así y la muestra es que durante mucho tiempo yo creo que Barcelona estuvo muy por delante. Ahora creo que es un momento un poco más equilibrado dentro de la ciudad, pero a mí me sigue dando envidia cuando vas a Barcelona y ves unas mentes menos... Es verdad que ellos no han tenido castilla, lo cual ha sido creo un poco un retroceso a veces en cosas de innovación y de... Pero bueno, de las únicas clasmas que tenía Madrid era un poco, en mi opinión, de la parte del urbanismo. Pero en parte proyectual era una gozada y era una especie de cómodo del parque de atracciones. Bien. Y antes de empezar, si de golpe tengo un día en Madrid, ¿dónde me tienen que llevar sí o sí? ¿Hace cuánto que no vas? ¿Hace cuánto que no vas? Claro. A ver, ¿hay posibilidades de si fui o no? La última vez fue en el 18 que fui. En el 18. Pues yo te diría que te vayas... Bueno, supongo que ya viste la Gran Vía rehabilitada y la viste... ¿Viste el río? Viste el río, como yo creo que uno de los grandes referentes. Y yo creo que en Madrid seguramente me equivoco, ¿eh? Pero creo que vamos a hacer un poco... Vamos a quedar un poco mal, pero yo te diría que te vinieras a ver el edificio de Metro. Muy bien. Así que empezamos con eso. ¿Me llevas a la nueva sede de Metro Madrid? Sí, bueno, te llevo porque creo que es una... En Madrid creo que tampoco se han hecho cosas... Edificios de una escala urbana y una escala que intenta hacer como avances a la ciudad, o no se han hecho muchos. Y este creo que es uno de los ejemplos que pretende ayudar a la ciudad. Estamos en el norte de Madrid, al lado de las Torres Quío, en lo que era el final de Madrid, o del Metro de Madrid de la Línea 1 durante muchísimo tiempo, durante 50 años. Y en esta parcela los vagones se rehabilitaban y se reparaban porque ahí acababa realmente Madrid. Madrid, el que continuaba a partir de la Plaza Castilla, es relativamente nuevo. Y ahí se le ocurre a Metro de Madrid, que quiere aglutinar en esta parcela donde estaban todas las... Ahí lo veis, esta es una foto desde nuestro anterior estudio, ahora nos hemos mudado de ahí, pero desde ahí hicimos la foto a la derecha Filomena, cuando cayó aquella nevada espectacular, que de hecho la encargamos nosotros porque quedaba muy bien el edificio con la nieve, aunque montó un poco de nido. Y a la derecha, a la izquierda, una foto con la nocturna. Bueno, pues en esa parcela que veis, durante 50 años se rehabilitaban los trenes y de repente Metro quiso aglutinar ahí todos los edificios relacionados con el transporte. Eran muchos, hubo un museo, la sede es tuya de Metro donde iban mil empleados, un gran jardín público en la parte central y edificios de otras partes de la administración relacionados con el transporte. Y bueno, se presentaron 60 equipos, pasamos 5 a la segunda fase y luego conseguimos ganar. Y luego hemos dedicado 7 años de nuestra vida. Bueno, de hecho más porque seguimos todavía con los edificios cuando se acaban, luego no se acaban a nivel del arquitecto hasta que no pasa mucho tiempo después. Pero hemos, casi 10 años de nuestra vida ha sido este edificio. Y acá se ven varios, ¿faltan aún construirse más edificios? Sí, faltan por construirse. Tampoco se sabe si efectivamente se terminaron de construir todos o no. De momento están los dos jefes ahí al fondo y sobre todo lo que nosotros estamos más empeñados en que se continúe es en ese parque, ¿no? El parque público que además permite conectar dos zonas de la ciudad que están por su desnivel ahora mismo completamente inconexas. Entonces, bueno, sería como muy bonito. Claro, porque veis eso, cuando vemos el conjunto de lo que será la otra foto esta que se ve como el render de todos los edificios futuros, veis, esto pretende ser un campus. Todos los edificios tienen unas cubiertas inclinadas que son así porque son la misma inclinación de las cerchas que existían en el solar cuando fuimos a visitarlo antes de presentarnos al concurso. Que como veis son unas cerchas que hemos recuperado y hemos rehabilitado en un taller y que están esperando a colocarse en ese jardín central. Y todas estas inclinaciones marcaron las inclinaciones de las cubiertas de los distintos edificios. Que montan una coreografía entre sí para que sea un espacio tremendamente permeable que resuelva, como decía María, un desnivel de casi 12 metros entre un lugar y otro. Pero aquí en la cubierta, esa que estáis viendo, que es un lugar de los más, de los que tienen más éxito en la visita, que es este que veis aquí a la izquierda en esta diapositiva, estamos debajo de 512 paneles fotovoltaicos que consiguen mejorar mucho el consumo del edificio. Y como anécdota diremos que en este edificio que es todo oscuro y es todo negro, ¿por qué es negro? Porque tiene que dialogar con las cuatro torres y con las torres Kío y con casi todos los edificios altos que estaban cercanos. Bueno, pues nos dedicamos durante tres años de lo que duró las obras a convencer a las constructoras de que allí no entraba nada que fuera de material claro. Cuando llegaron los paneles fotovoltaicos, descubrimos, porque creo que nadie lo sabe cómo son por abajo, son blancos. Casi temblamos pensando que nos habíamos cargado el proyecto justo en el último momento. Luego, afortunadamente, cuando los subimos arriba a la cubierta, y lo veis en la foto esta que se ve de la cubierta por abajo, están tan arriba y en sombra que no se nota nada que son blancos y no pasó nada. O sea, que a veces los miedos son los que tienen que hacer. Esa línea blanca. No, no. Si ves la diapositiva desde dentro, en la terraza, si pasas creo la siguiente de las que tenías ahí, esta izquierda, arriba están los paneles fotovoltaicos. Y aparte de ser totalmente necesarios, porque si no, ahí no habría quien viviría porque pega un sol de sur. Espectacular. Pues como están tan arriba casi ni lo notas que son blancos. Bien. ¿Y subieron las vías del tren ahí en ese espacio? No, las vías del tren se mantienen en la parte baja, en el jardín. Ah, claro. Eso todo el mundo lo piensa, pero son las guías para la góndola que limpia los vidrios. Ah, ok. Que es el trabajo más difícil para un gondolero, porque tiene que ir costilla por costilla, limpiando, volviendo a salir de la costilla y ir a cada una de ellas. Que estas costillas son como el elemento que se repite en todo el proyecto, que es un elemento estructural que mucha gente nos dice que bonitas han quedado esas lamas decorativas. Bueno, esas lamas decorativas que veis por fuera son los pilares del edificio. Son unos pilares de hormigón prefabricado que llegan hasta casi la cota cero y dan la vuelta y construyen esta cubierta que hemos estado viendo. En dos volúmenes. El alto, que tiene los paneles fotovoltaicos y que mira al sur, y el bajo, sin paneles fotovoltaicos, con una cubierta que mira al norte. Y entonces las reglas del edificio... Dime, dime. No, y originalmente el solar, el terreno, ¿qué función tenía? ¿Era un descampado o era un terreno vacío? Era vacío con un espacio vacío para justamente donde entraban los trenes con las vías y se arreglaban. O sea, se iban posicionando como si fueran un puerto o un astillero, básicamente. Se llamaban las cocheras. Entonces las cocheras tenían una parte vacía, una parte sí y otra parte no. Había una parte sin proteger donde los vagones esperaban a ser rehabilitados y una parte que son esas, si lo veis en la diapositiva esta del conjunto del campus, se ven, son estas terchas que nosotros hemos recuperado para el jardín del futuro, que era donde por dentro se rehabilitaban las partes más delicadas y que necesitaban no estar a la intemperie. Así que la ciudad fue creciendo y fue ocupando ese lugar que antes era todo, me imagino, Valdillo, ¿no? Campo. Campo. Y la ciudad fue superando el lugar. Claro, durante 50 años el barrio vivió absolutamente ajeno a toda esta parcela o al revés. La parcela vivió totalmente ajeno al barrio. Tenía una valla horrible que aún no hemos conseguido quitar. Y precisamente por esto convocaron este concurso, para conseguir hacer algo que enganchara todos los distintos barrios que llegan a él. Entonces hicimos un proyecto que sobre todo era un proyecto muy transparente y muy permeable, con un gran campus en el medio, con un jardín público. Por ahora esto no se ha construido el edificio y por ahora, como a veces pasa desgraciadamente con las administraciones, se les ha olvidado lo del jardín público. Ah, bueno, sucede. Sucede, sucede. Muy bien. Y entonces también tenían esta responsabilidad como de poner un enclave arquitectónico, como un objeto de arquitectura. Claro, nuestro principal llamada como de atención fue cuando visitamos el solar, justo antes de presentar el proyecto, y descubrimos que había un abanico de elementos preciosos, desde postes, desde tolvas, desde puertas, desde las propias cerchas, todos en el amarillo que tienen las UVs estas que veis donde se apoya el proyecto. Cuando Metro tiene unos colores corporativos que están azul y rojo. Entonces cuando ganamos el concurso nos dijeron, perdonad, pero nos gusta mucho el edificio, pero no entendemos por qué vuestro edificio, si es de dos colores que no tienen nada que ver con amarillo, es realmente vuestro color operativo, no el color corporativo. Porque por dentro todas las cocheras de Metro son amarillas. Y decimos, es mucho más bonito que contéis en vuestro edificio de vuestra sede cómo sois por dentro, a que volváis a decirle a la ciudad cómo es vuestro color operativo y que seáis rojos y azules. Y bueno, les acabó gustando tanto que lo han usado como el color, también incluso corporativo, dentro de la sede. Metro tiene su sede y luego tiene la red de Metro, la red de Metro sigue manteniendo sus colores, pero todos estos elementos de legado que acabarán configurando el jardín público, son de este amarillo que el edificio ha tomado prestado para apoyarse, porque todo el proyecto se apoya en elementos metálicos con este amarillo operativo. Es todo de hormigón oscuro hasta que llegamos a la cota cero y cuando llegas te posa con unas patitas para que flote, que era un poco la intención proyectual, en algo que dialogue con todos los elementos recuperados que serán el jardín público de amarillo operativo. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente. Obra ajena... Pues lo hemos estado hablando porque realmente no nos habíamos enterado muy bien de cómo funcionaba el asunto y lo hemos pensado así rápido y nos ha venido a los dos a la cabeza unas viviendas que están muy cerca de nuestra casa en Madrid, que son las viviendas de Higueras en la plaza de San Bernardo. Son unas viviendas brutalistas en hormigón maravillosas que si no conoces deben estar en tu siguiente viaje antes que ir a metro. Y esto era una pasada. Son unas viviendas que en su momento tenían unos destinatarios militares y que luego han acabado siendo unas joyas arquitectónicas y que tienen, aparte del lenguaje de Higueras, que yo creo que es de los genios más grandes que hemos tenido en nuestra arquitectura. Profesor también de la escuela. Profesor de la escuela. Que decía aquello tan divertido de las esquinas... Solo para hacer pis. Solo para hacer pis. Son tantas esquinas muy obtusas y donde parecía que no cabía nada. Ponías el baño. Y entonces... ¿Cómo se llama el edificio? Si lo busco, lo muestro. Se llama... Pon viviendas San Bernardo o Higueras. Sí. Pues ahí te debe aparecer. Y están hechas por unos jardines espectaculares, ¿no? Son unas pachadas de jardín. Claro, tiene. La realidad es que pasando por Madrid, que, oye, todo lo que sea verde nos viene fenomenal. Tenemos bastantes árboles, es verdad. No nos podemos quejar por ello, pero de repente esta obra es como un frescor absoluto. Claro. Entonces, tiene dos cosas con un opinión maravillosa, que es la utilización de Higueras del hormigón. Es un hormigón como que quieres casi, no sé, de tocarlo, de la precisión que tiene y de los distintos materiales que se ven en los encoprados, etc. Los encoprados son... Todos vistos, por supuesto. Y luego tienen un acuerdo de la comunidad, porque conocemos a algunas personas que viven allí, de cómo es el mantenimiento de estos mega jardineras verticales. Es obligatorio que las mantengas. Entonces, yo creo que esto que es... Sí, no puedes no tener plantado nada. O sea, eso es... Puesto que sería un pecado, realmente. Se obligan desde la comunidad. Tienes plantaciones propias tuyas y luego las verticales estas, lo que no puedes hacer... Vamos, te echan del piso, yo creo. ¿Cómo se te ocurre acortar alguna de estas mega enredades? Estas que son una pasada. Pasos por ahí es un... Es que es parte del edificio, ¿no? Es como directamente... Tanto relacionado como el balcón o una ventana, ¿no? Es como el mismo objeto. Totalmente. Y dar un frescor, como decía María, que realmente cambian. Es como cuando apareció Boeri en Italia, pues nos pareció a todos que... Madre mía, qué descubrimiento de los jardines verticales. Y, bueno, pues estos ejemplos ya lo hacían de una manera también súper interesante. ¿Y se han dicho amigos de alguien que iba ahí? Como diciendo... Pues tenemos amigos, pero pendiente de la visita, si te decimos la verdad. Porque nosotros pasamos continuamente por allí porque vivimos al lado y están bastante en ruta a paseos que solemos dar. Y entonces tiene además pasadizos, que son públicos por los que puedes atravesar el edificio. Tiene edificio como a ambos lados de una calle pequeñita también. O sea que no es una sola manzana. Se expande un poquito por la calle San Bernardo. Hay pesadiqueras. Me pesadiqueras, que aparte de que sus obras eran una pasada, él también era un personaje tremendamente... Es la corona de espinas. Es la corona de espinas, otro de los edificios tuyos en Madrid tremendamente legendarios. Él siempre era como contar un poco la eficacia, ¿no? Si yo puedo hacer un edificio solamente diseñando un 16avo de su superficie y luego lo giro en una matriz circular y ya tengo todo el edificio, pues es mucho más inteligente, ¿no? Y eficaz la arquitectura, ¿no? Lo repito así y salían ese tipo de cosas, ¿no? Tan totales. Materiales, sí, sí. ¿Y este edificio lo eligieron por una cuestión de Madrid o porque realmente les parece el más llamativo o el mejor de él? Bueno, no. A mí es uno de los que más me gustan de él, pero vamos, como estábamos hablando justo ahora de la corona de espinas también está en Madrid y también es bastante chulo y a lo mejor puede ser un poco más llamativo. La corona de espinas es más llamativo. Sí, a mí me parece uno de los edificios así que generalmente se vienen a mi cabeza. Entonces, bueno, pues... Bueno, Madrid, pues, está en teoriza, ¿no? También es un poco más... Torres Blancas o la torre del BBVA. Yo diría que podría ser otro de mis edificios favoritos en Madrid. Bien, bien. En Azca... ¿Eh? En Azca, justo te digo que de este concurso que ya habíamos participado en Azca, pues está ese edificio del BBVA que es una pasada. Bueno, al mencionar al Torres Blanca, yo cada vez que hablan de Torres Blanca, yo siempre digo que es el edificio más espantoso porque son blancas. De hecho, a la vez, es como... creo que nadie puede decir qué lindo que son las Torres Blancas. Yo lo puedo decir. Bueno, aquí tienes a dos, ¿eh? Aquí tienes a dos. Pero no puedes dejar de mirarlo. No puedo decir. La vez que estuve, dije, bueno, lo voy a ver para ver, ¿no? Sí. Y es una bestialidad. Y estás ahí, le di toda la vuelta a la manzana, no podías parar de mirarlo, era como que estaba así, ¿no? Sí, tiene varias curiosidades este edificio. Es impresionante. Que no llegaron a pintarlas de blanco y es un edificio que iba a ser blanco y que iban a ser más. Por eso Torres con este y blancas y no se llegó a pintar nunca. Y la otra curiosidad es que Huarte, el constructor que le encarga a Oiza, fue ganando, Oiza fue ganando la confianza de Huarte según iba decreciendo la escala. Entonces, él fue construyendo cada vez cosas más grandes hasta que por fin, cuando ya ha construido Torres Blancas y un montón de otros edificios para él, le encarga su casa. Lo cual sí me ha parecido precioso, porque el edificio que más quiero y que más me has tenido que demostrar cosas no es la superpromoción, es mi casa. Antes construyes todo lo grande y acabas haciendo la casa Huarte, que es una pasada, de esa idea de Oiza, que está por ahí también publicada. Por fin me puedo fiar de ti. Por fin me puedo fiar de ti. Dios, no sabía esa historia. Pues mira, ahí la tienes. Ahí mostramos un segundo, Torres Blancas. Sí. Torres Blancas yo sí creo que, y es una cosa que hemos hablado hace poco, María y yo, porque también pasamos de vez en cuando, lógicamente, por la Avenida de América y Torres Blancas, que Torres Blancas requeriría de un mantenimiento mejor de ese hormigón. Porque a mí me parece una pasada. Y las serpinterías. 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 Porque al final... Pero también estoy de acuerdo en que una mirada menos arquitectónica diga, señores, este hormigón está sucio. Ya. Directamente sucio. Igual, a mí lo que más admiración me parece de esta obra, es decir, siempre cuando las cosas se van al extremo, ¿no? Como tener una idea y esa idea se va al extremo absoluto. Sí. No ubicar nunca. Sí, sí. Y ven las plantas, la diagramación de los departamentos y decís, lo hizo. Sí, sí. En todos los círculos. Nosotros tenemos... Esta planta está en nuestra casa. Es genial. Bueno, la planta es que te mueres. Y la cubierta. Las piscinas. Pero es verdad que es mucho más difícil llevar esto al extremo dentro de cada una de las viviendas. Y sí, sí, porque el mobiliario, todo, o sea, es una adaptación. Yo estuve en una... De vacaciones. De vacaciones en una casca. ¿Perdona? La ducha, la bañadera. Sí, sí, todo tremendo. Yo estuve en Benidorm en unas viviendas que eran una copia mala de Torres Blancas. Ahora no recuerdo exactamente del arquitecto y tampoco es cuestión de sacarlo ni de verlo. Pero era cómo se puede hacer peor unas viviendas con una planta circular. Y claro, nada, cabía, los muebles es muy complicado. Entonces, esto es el gran privilegio que tiene y la gran destreza es que, como dices, lo consiguió llevar a cabo, que es la veche. Ahí está, ¿no? Ahí está todo el departamento, todo el edificio. Es una tal bajada. Yo después de esta planta no hubiera hecho nada más. Hubiera acabado mi carrera ahí. Y acá está la pileta, ¿no? La piscina. Sí, sí. Ahora están rehabilitando algunos pistos por dentro y están haciendo algunas joyas preciosas de rehabilitación de estos espacios. Pero yo sí creo que requiere una rehabilitación por fuera. Sí. Y la madera. Sí, la madera es lo que está más deteriorado, que al final no parece casi madera. Muchas veces está tan, parece que está un poco podrido. Pero vamos, eso es... Y además, como en el caso de Higueras, lo que humaniza... En Higueras parece como que la naturaleza humaniza la arquitectura. Y acá es la madera, ¿no? Sí. Y si ahí él hubiese puesto carpinterías de aluminio, de hierro, hubiese sido otra cosa totalmente diferente. Pero la madera le genera una humanidad, ¿no? Como una cuestión más doméstica, ¿no? Te lo baja esa necesidad. Totalmente. Sí, sí, te rebaja ese brutalismo. Ahí también estuvo muy inteligente en esa combinación de material. Nosotros no le llegamos a tener en la escuela por, bueno, pues por 10 años más o menos, pero sí tuvimos a muchos profesores y amigos un poco mayores que le tuvieron de maestro y, bueno, decían que era un auténtico privilegio y, vamos, una pasada ir a ver darle clase en la exam a Biza. Ahí está. ¿Y cuál es la casa que le hizo al constructor? Huarte, la casa Huarte. La casa Huarte. Con Arce. Sí, ya sé cuál es. El... Por ahí, Ana, esto no. ¿Lo ves? Sí, creo que sí. Es que es una casa de ladrillo. Aquí no sé, como la foto es en blanco y negro, pero yo creo que no es esta. Es Pon, Casa Huarte o Iza. Creo que es la que hablas con sí, ¿no? Ah, pues no sé, es de ladrillo. Y me... O Pon, Casa Huarte, solo si no Iza. A ver si... Me aparece esta blanca. No, pues debería aparecer... Bueno, no sé, lo vamos ahora a mirar y si no, luego te la mandamos. ¿Esta? No, esta, sí, esta, esta. Cada vez que no va a ser de oíza y le hace otra que no es esta y la famosa es esta. No, sí, le hace otra. Sí, es que no sé, hay otra de corrales como esto. Pero en la Casa Huarte se lo hace oíza. Se lo hace oíza. Es una con la cubierta inclinada, si no recuerdo mal. El ladrillo. Sí, creo que es esta, sí. Sí, es esta. Ahí está, ahí está, ahí está, lo sabéis. Qué bonita. Una pasada, están intentando ahora convertirla en un museo. Está en la Monareja, por ahí, si no recuerdo mal. Tiene algo en la Casa Primental, ¿no? De alto. Sí, puede tener un parecido. Seguramente en años pues pueden estar cerca. No te he idea del patio, ¿no? Ese, del armado interior. Qué linda. Tienen obras, tienen viviendas, viviendas y familiares. Pues mira, justo acabamos de entregar ahora mismo unas viviendas en Galicia. Creo que en el dossier del que te hemos mandado hay una vivienda en el que, vamos, estamos haciendo dos ahora mismo en Galicia y una de ellas es la que va un poco más acelerada que incluso puede parecerse un poco hasta en la cubierta inclinada de la Carta Guardia. tenemos ahí una pues con madera quemada estamos trabajando deseando poner este revestimiento. Este tiempo lo perseguimos. Es una vivienda unifamiliar para, en una pendiente bastante pronunciada que intenta pues en la medida de lo posible destacar y estropear el paisaje lo mínimo posible con una cubierta hecha en pizarra que luego dobla y hace los palamentos verticales y una de las partes que luego acaba combinándose con madera quemada como decía María que es una una tecnología que hemos visto aplicada en Europa pero que hemos visto muy pocos ejemplos en Madrid vamos a ver perdón en España es la única manera que nosotros conocemos de que no se pierda el negro de los palamentos de la madera porque todas las maderas o bien pintadas o con otros tratamientos con el tiempo grisean es como la única madera que no cambia en el tiempo el resto la pongas la quemadera que pongas y no haces un mantenimiento de barnizado cada X años o termotratada lo que tú quieras al final acabarían siendo grises en este caso si tú la dejas o sea tú no tienes ya que hacer más mantenimiento la carbonización previa que se le da ya garantiza aparte también garantiza una protección contra los insectos y garantiza muchas otras cosas que garantiza el que en el tiempo pues se permanezca así negra siempre vamos a la siguiente la siguiente era una maqueta me dijeron que esta es la maqueta que había que hablar si esta es la maqueta porque también nos ha pillado de este proyecto hay una maqueta preciosa que ha hecho Gilberto Gil un maquetista madrileño bueno él es plastileño pero hace unas maquetas preciosas que hace las notas de hacer gascano también y a mucha otra gente y este es el proyecto de la nueva sede de aguas de Murcia que es un proyecto que la verdad le tenemos muchísimo cariño que ganamos el concurso junto con Nieves Mestre y Eduardo Roy en el año 2021 y estamos ahora mismo en el proyecto básico empezaremos ejecución en el año que viene y esperemos poder construirlo en el 26 es un proyecto entero construido en cerámica en donde tiene el gran leitmotiv de que en una ciudad como Murcia puedan encender muy poco o casi no encender el aire acondicionado es un edificio tremendamente protegido a través de pues una celosía perimetral de ladrillo que protege totalmente parecido un poco a la tecnología flex brick o con el antiguo aparejo así de un muro palomero y luego unas grandes cubiertas que no están protegidas a nivel térmico aposta porque descubrimos que era mucho mejor no poner desaislamiento porque el funcionamiento del edificio era mucho mejor con estas grandes cubiertas terámicas que son las que dan como todo el protagonismo a la fachada y a la cubierta y al interior es una jugada de un edificio bastante existencial y que confía mucho en los materiales y que se trata casi como un efecto botijo que se pueda incluso refrigerar mediante agua las paredes terámicas ¿y por qué la bóveda? ¿por qué un elemento ¿por qué es un elemento en extremo? como Isa justamente la bóveda es la forma que de cara a la sostenibilidad y a que la acumulación del calor sea menor es la forma que mejor garantiza esta climatización pasiva hicimos un diagrama que explicaba como en una cubierta plana de cara al espacio interior de las oficinas el movimiento del calor era casi casi nulo y se acumulaba el calor de una manera mucho mayor el siguiente paso sería una cubierta inclinada donde dos aguas que gracias a ese espacio el aire circulaba mejor y el que terminaba de configurarlo de manera perfecta era la bóveda casi como si puede ser la lata de Coca-Cola donde llega hasta el volumen perfecto con el mínimo con la mínima superficie y nos quedamos con la bóveda que aparte nos parecía un recurso formal tremendamente atractivo ¿hay una coincidencia entre la forma y el ladrillo y el material? ¿su escido pendiente? ¿su escido metal? ¿hay una relación entre bóveda y ladrillo entre ustedes? el ladrillo yo creo que marca la propia bóveda porque creo que tuvimos claro desde el arranque María y yo que era de ladrillo y la manera de cubrir un espacio de grandes longitudes con ladrillo es una bóveda pero sobre todo queríamos el ladrillo porque queríamos desde este punto de vista de la sostenibilidad queríamos utilizar el material local y cuál es el material local de Murcia por excelencia o de la zona del Levante pues la cerámica entonces fue un poco esa la decisión así que la bóveda salió por el ladrillo vieron ladrillo que es el cerámica que tenía muchos puntos de interés tanto local por el lugar donde estábamos tanto a nivel de sostenibilidad por la capacidad de la arquitectura vernácula de la zona de proteger del calor y de mantener el frescor y el siguiente salto fue que queríamos hacer unas oficinas muy diáfanas y flexibles porque lo habíamos aprendido del edificio de metro de hecho este proyecto tiene una planta casi igual a la de metro lo cual demuestra pues que a veces luego los las proporciones de lo que es el espacio servidores con los espacios abiertos que garantizan esa apertura en lo que son los espacios de pradera de mesas si realmente hacer unas oficinas se aprende y nosotros lo aprendimos mucho con metro como era la distribución entre espacios servidores espacios servidos entre un core donde van las instalaciones etcétera y este aprendizaje aquí se vio innovado por el tema de que era un edificio mucho más bajito por supuesto y que apareció la cerámica y nuevos conceptos pues más casi de búnker ante la sostenibilidad se llama vergelaria el proyecto porque pretende ser un gran vergel porque toda la planta baja es totalmente transparente y el jardín cruza el edificio incluso hay un arroyo que cruza por el medio un canal que cruza por el medio del proyecto y las bóvedas son como hay una rivela son tan superpuestas ¿no? hay como una especie de son dos bóvedas son dos bóvedas una bóveda estructural y una bóveda únicamente para el tema de las aguas y para la emperonalización y entre medias encontramos los elementos de algunos de los elementos estructurales y funciona muy bien que tengamos precisamente esta capa de aire por encima para todavía proteger más el interior una especie de sándwich ¿no? como una especie de pero ventilado de capas es un sándwich muy ventilado porque en realidad la bóveda siempre es maciza ¿no? sí la moderna la de bonet que se yo sí sí es parecida a la de bonet pero acá están como la idea es montar una fábrica allí en la propia obra es montar una fábrica de bóvedas y que luego se prefabriquen montar una planta de bóvedas y que se prefabriquen y luego se vayan instalando a la mayor velocidad a primera distancia desde acá se puede ver como una gran influencia como la arquitectura paraguaya ¿no? usted en el privado hablamos del lado de este ¿hay una relación entre bonet para Paraguay y este ¿cómo fuese ese ¿cómo descubrieron o cómo fueron bóvedas? o sea todos todos los referentes estaban sobre la mesa estaba a dieste de dieste seguramente es el culpable de que las bóvedas vuelen hacia el exterior y tengan esa parte casi como grácil que te da la sensación de que el edificio es muy etéreo incluso no son simétricas perdón no son homogéneas el vuelo sino que el vuelo es más pronunciado en el medio de manera que todavía acentúa ese sale en pico para y son más puntiagudas y luego yo creo que de bonet que también lo miramos mucho pues el tema de la escala y de cómo resolverlo y todos juntos acabaron configurando este divertido edificio que ya digo es de los que tenemos más cariño y que desde luego tenemos muchas ganas de construir ahí está y lo de las plazas también antes hablabas de estos espachos interiores ahí se ven esos patios con arbolados sí son unos patios que funcionan que se cubren luego en el verano para hacer para proteger todavía más aún los espacios y son a su vez unos penetradores de toda la luz y luego esta celosía que le da todo una homogeneidad porque el problema de resolver el proyecto es que necesitábamos algo que terminara un poco de encintar a todas estas bóvedas y apareció este elemento celosía que vibra según lo que va pasando y permite al edificio realmente flotar es una de las seguramente de los hilos comunes en casi todos los edificios nos interesa mucho la sensación de flotabilidad y de permeabilidad en la planta baja y esto lo conseguimos con esta cinta ahora hay una tecnología esa de Flexbrick que se está haciendo mucho que son estas celosías controladas de ladrillo igual también hay mucho de la tecnología de Renzo Piano ¿no? de esa linealidad de Renzo bueno ojalá vamos pero desde luego es otro de nuestros siempre está por ahí en el estudio de sus dibujos y está es un entendimiento de que si encuentras muchos elementos que hagan las intersecciones y las y las rótulas entre cada uno de los elementos constructivos tienes muchas menos posibilidades de equivocarte es una opinión yo creo que también es decir si tú pretendes hacer una fachada con un único elemento que te lo juegas todo a que el despiece de esa piedra sea perfecto puedes ganar pero tienes muchas posibilidades de que la ejecución pase algo que no acabe siendo perfecto y te desconfigure todo mientras que si tienes un elemento que hace la transición con una chapa y a su vez de esa chapa sale un elemento transicional que coge el ladrillo tienes muchas oportunidades de diseño entonces aquí verás muchos de los elementos que acaban configurando todo el espacio no jugártelas solo a un único elemento y por último ¿por qué hay dos tamaños de bóvedas? ¿por qué está la bóveda al chica y la bóveda al grande? realmente uno es del doble que el otro o sea son como dos módulos es un tema funcional del edificio por su planta porque ahora mismo aquí no tenemos cada planta que no está en el dossier pero requiere que algunos de los espacios tengan esa altura y otros no porque a su vez luego estos elementos tienen un altillo los que son de la doble altura y ese altillo no siempre puede tener puede tener sentido y necesitábamos controlarlo con el y luego nos permitía hacer una cosa interesante que es que le entre luz a estas bóvedas grandes cuando se cortan entonces encontramos que esa fue una discusión interesante dentro del proyecto porque empezó siendo todo bóvedas grandes de las bóvedas grandes surgió la doble bóveda luego aparecieron los patios y al final fue todo un juego fuimos metiendo ideas nosotros hacemos todos los proyectos con maquetas desde el momento 1 maquetas 3D no para luego mostrarlas sino que esta imagen estuvo casi desde la semana 1 duramos este concurso lo hicimos en mes y medio entonces no sé nos interesa mucho ir jugando con los elementos formales bien ¿dibujo? ¿hay un dibujo? ¿hay una obra de un dibujo que muestre? pues a ver yo creo que dibujos en este dossier que es un dossier así como muy gráfico nos podríamos quedar casi con este proyecto de Canarias y verle el dibujo yo creo que no hay ningún ahí no hay ningún dibujo que usamos y usamos mucho nuestros propios dibujos para intentar configurar los espacios no sé en esta diapositiva que tienes justo de Canarias el dibujo le podemos llamar casi a la foto esta de lo existente que es esa foto de arriba del edificio de los años 80 de un polideportivo y sobre esta que está ahí arriba que no sé si puedes hacer zoom sino pues esa que se ve ahí arriba que es un edificio esta es la del edificio ya luego por dentro rehabilitado de madera pero el reto aquí era conseguir que un edificio de los años 80 pensado para el deporte en esos momentos y muy mirando al mar pues fuésemos capaces de rehabilitarlo a la derecha es la pista actual donde juega el Gran Canaria de voleibol y donde se reúnen 3000 asistentes y teníamos que rehabilitar esa pista que es como todo un templo para la ciudad y luego ser capaces de darle una identidad por fuera y es donde apareció de nuevo la madera que es uno de los denominadores comunes de las obras que estamos haciendo últimamente para hacer todo un encintado de madera que dialogaba con las figas de madera que tiene el exterior que son el interior existentes que son estas que ves en esta imagen es como que porque el primero fue metálico después vimos un ladrillo ahora vemos una madera si parece el puerto de los tres cerditos no hay un estilo no sea tan a un solo material en ese sentido no ni a una forma ni a una forma ni nada esto es como en cada concurso que hacemos las formas que surgen o sea no sería como un lenguaje continuo hay veces que hay arquitectos que también es muy admirable eso reconocerles sus obras porque sabes su lenguaje y dices bueno es que esto tiene que ser de esta persona nosotros no no tenemos esa cualidad al contrario y me parece también como más enriquecedor en ese sentido nunca te aburres empresarialmente tampoco es la mejor decisión nunca repetimos no nos guiamos mucho por eso nunca repetimos en el 20 bueno en el pasado en el siglo 20 pero en el pasado estaba esta idea de la firma de la firma del arquitecto de este ímpetu no sé Rafael Moneo esa idea de Moneo de mi obra es como mi estilo hoy parece que eso ya no es tan tan visible no es algo que al ser contemporáneo le interese o le afecte bueno es que parece difícil a veces en contextos donde el propio el contexto y el lugar y los materiales que usan etcétera te lo pide el cuerpo que tengas respuestas distintas bueno pero a mí es pero a mí es Van der Rohe no le importaba nunca nada eso bueno pero que yo creo que estaban conquistando otras cimas que no eran las que yo creo que ahora estas cimas pues creo que más o menos están consolidadas el quitarlos el ornamento el que las cosas sean útiles etcétera yo creo que todas esas cosas gracias a nuestros grandes maestros aparte de hacerlas maravillosamente ya las conseguimos ahora a veces si intentas repetir un poco tu arquitectura ya te digo que creo que es útil y que muchos los arquitectos lo hacen tremendamente bien pero no es nuestro caso economizan esfuerzo ¿no? está y la madera ¿qué encontraron de de buenas o de posibilidades de uso en la madera? bueno la madera pues todo desde ese edificio donde lo que estaba mejor mantenido y lo que no había tenido ningún tipo de necesidad de mantenimiento eran estas vigas de madera laminada de cedro del año 88 que al lado de cómo estaba el resto de materiales del hormigón de las carpinterías etcétera les ganaba de lejos a todos en cuanto a cómo habían resistido a la cercanía al mar esto está a 100 metros del mar y aunque estaban interiores realmente estaban siempre las ventanas siempre están abiertas es decir que ahí no hay ningún tipo de tranquilidad para preservarse y estaban espectaculares entonces yo creo que la madera que nosotros la estamos usando también para otro edificio en altura de unas viviendas en San Sebastián de 100 viviendas hechas con tecnología FLT con madera que también están aquí en el dosier en la madera creo que tiene unas posibilidades no las vamos ahora a detallar porque todos la conocemos pues que tiene mucho menos impacto es mucho más ligera que se hace más rápido que el hormigón que bueno que casi todo es mejor muy agradable y yo creo que la parte mala de eso es que no hay muchas cosas probadas entonces la lucha es constante de cara al promotor no se fíen y todo el rato es ya ven este con la madera la madera interior todavía ha ganado ya muchas cotas y el promotor se fía más porque hay más ejemplos pero la madera exterior sigue sin haber muchos ejemplos de cómo envejece exactamente un edificio con los tratamientos actuales que hay para la madera grisea no grisea se lo comen con cuánto cuesta el mantenimiento son cosas bastante sencillas pero tremendamente importantes para que la madera acabe siendo más usada hay que prestar atención a los chilenos hoy los chilenos están trabajando en la madera de una forma genial habrá que ver las obras que están realizando hoy como están en 20 años hay que pensar que la madera requiere de mantenimiento no sé si desde luego un poco más pero que desde luego requiere de mantenimiento hay muchas obras que evaluamos de madera sin mantenimiento que claro es que es un disparate dejar la madera sin mantenimiento y en el saco del mantenimiento estamos metiendo a todas las maderas y ya se ha dado por descontado que es más barato hacer y que tiene menos mantenimiento hacer una fachada de chapa o hacer una fachada de bueno pero tampoco están muy evaluadas como tú dices que ha pasado con todas las obras de madera y que ha pasado también con muchas de esas cosas de chapa que muchas están destrozadas la chapa hay que mantenerla también y queda mucho peor cuando se va oxidando y hay que pintar todo de nuevo y o sea quiero decir que dentro de todo igual tiene un poco de mala presa en cuanto al mantenimiento de la madera como carestía o lo que sea pero es que los otros materiales tampoco son gratuitos todo hay que mantenerlo bien bueno ya estamos en tiempo ahora y se me acaba de ocurrir capaz me puede decir no sabe no sé pero acabo de recordar la expo de Hannover el edificio de MBR ¿de acuerdo? la expo Hannover es el de las el que es como una tarta que tiene toda una serie de sí muy interesante y que ahí decías bueno ¿cómo se vino abajo? ¿no? ¿cómo los materiales? y ahora lo van a como a rehabilitar todos ¿saben? ¿tienen tanto de algo de eso? ¿o tienen una opinión de eso? vamos es un edificio que yo he tenido siempre o que tenemos siempre por ahí como referente porque me parece una de las así como de golpe de vista de las cosas más interesantes pero no sabía nada de cómo había ido envejeciendo ahí va ese es el muestro vamos a compartir no y ahora le van a hacer un edificio nuevo y además estaba esta cuestión que veníamos hablando de la naturaleza de los materiales como toma el control ¿no? ¿se acuerdan que tenía también un bosque interno? sí y ahora lo transforman en un edificio de vivienda co-working ajá estuvimos viendo en Rotterdam el pot el gran macetero también de MWRDV con el jardín en la parte de arriba que nos pareció espectacular este ¿no? sí, sí este lo que yo tenía en la cabeza sí y lo nuevo pero vamos no sabía que ahora lo estaban rehabilitando ¿qué les pasó? ¿fue un momento de discusión en los 2000 entre ustedes este edificio? bueno yo creo que fue un referente claro de una manera distinta de hacer cosas yo creo que todos tuvimos la sensación los que estudiamos en torno a los finales de los 90 principios de los 2000 donde el referente era Holanda entonces Holanda es quien hacía casi todo lo que te gustaba o lo que cambiaba las reglas y hacía cosas luego yo creo que eso se ha ido diluyendo a muchas otras referencias pero durante 10 años bueno es que la gente holandesa fueron la leche estaban no sé yo fui con unos amigos a Amsterdam y recorrimos kilómetros para acabar viendo los voladizos de MVRDV en las viviendas para gente mayor que están legítimos y casi nos matan que luego además se han repetido muchísimo y se han copiado por todas partes bueno yo creo que sí no me acuerdo como eran los voladizos MVRDV este sí las de madera esas gigantescas sí que tienen las terchas ocultas dentro y que bueno yo creo que hasta ese momento pues esta arquitectura tan directa sobre lo que se pensaba y lo que se trasladaba luego a la arquitectura pues no sé parecíamos todos un poco atontados al lado de los holandeses ahí están sí ahora seguramente y de hecho hace tiempo que no las veía me parecen otra cosa viendo con la distancia pero bueno es que han pasado pues 30 años pero han marcado completamente y hoy ¿cómo lo verías eso? ¿cómo lo ves hoy? ¿lo ves? bueno yo creo que ahora mismo se ha diluido entre muchas otras cosas interesantes que han ido pasando yo creo que en ese momento la sostenibilidad no estaba o estaba muy floja y no sé pero bueno una cosa que se estudiaba de refilón que no tenía ninguna representatividad y yo creo que ese es ahora mismo claramente la eficiencia energética el hilo conductor de nuestros proyectos sí o sí en esto hay mucha buena arquitectura seguro pero ese debe ser nuestro hilo que nos lleve a hacer los edificios más eficientes y mejores luego si podemos conseguir que sean bonitos y que tengan gestos maravillosos pues estará bien pero todas estas premisas no existían en este momento estamos hablando de los holandeses a ver si te aparece bueno porque hay un nuevo proyecto que no lo estoy viendo pero bueno bueno ¿cómo terminará el día de hoy? pues terminará bajando a la piscina por nuestras hijas que están ahora nos están cuidando y con un con un bañito y con una vuelta a Madrid esperemos que ponen mucho tráfico ¿qué es un día festivo hoy? ¿hoy es feriado? no hoy es el cumpleaños de una de nuestras niñas y entonces es algo como que nos hemos tomado un poquito de festividad por nuestra cuenta pero no hoy se trabaja pero es verdad que es una semana realmente de las que más gente de vacaciones en el año porque hay un puente ahora y en agosto suele ser el parón el parón bien ¿conocen Buenos Aires? ¿han estado acá? sí ella sí yo no yo es uno de mis grandes debes ¿y qué tal? hace tiempo hace bastante elegí un mal momento para estar creo porque elegí unas navidades y tenía como muchas ganas de mucho teatro y mucha historia y claro todo aquello todo mar de plata un calor que te mueres por supuesto eso sí bueno pues acabé haciendo clases de tango y cosas así pero pero no a ver me gustó ¿querías venir a ver teatro? sí o sea bueno yo andaba por allí de viaje con una amiga de viaje en general por Sudamérica y tomamos Buenos Aires como un lugar un poco para tomarnos un descanso y estar un poquito más de tiempo en un sitio entonces dijimos venga un mes donde lo pasamos y Buenos Aires al final teníamos la impresión que luego fue cierta que era un poco sentirse como en casa y estábamos en la Recoleta y era un lugar como estar en Madrid y era igual esa sensación nos gustaba mucho porque al final eran unas navidades fuera de nuestras familias y esto nos daba esta historia pero es verdad que lo de la locura del calor o sea ver en los centros comerciales Papá Noel los vestidos de Papá Noel de verdad o sea de Papá Noel invernal yo decía pero bueno es que esto no está pagado no se puede la comida nosotros comemos igual que ustedes en navidad ustedes tienen frío nosotros estamos con el aire acondicionado con almendras con fría sí así que bueno la próxima que vengan entre mayo y no entre marzo y noviembre ahí tienen que venir eso claro perfecto y si vienes por Madrid avisa y te montamos una ruta y vamos al metro o vamos al metro así que bueno hasta la próxima nos veremos un placer gracias un placer un saludo hasta luego chao